El director del hospital San José de Chincha, doctor Hugo Guamán Brizuela, participó de la reunión de coordinación a fin de sumar esfuerzos con autoridades y personal del sector salud, quienes según indicó, buscarán la captación y tratamiento oportuno, así como eventos que incluyan la movilización de todo el personal, haciendo hincapié en el estado inamovible de dicho personal, así como la fumigación de locales con el objetivo de continuar. En primer lugar, como les dije, no hay que alarmar la población, tenemos el vector ya hace varios meses, la idea de que se presente el dengue era alto, no sé si decirlo por bien o por mal, no vimos el dengue, nosotros estamos trabajando pensando que el dengue iba a llegar, pero lo que llegó fue otra enfermedad que se llama Zika, el manejo es idéntico que el dengue, los síntomas son idénticos, la única prioridad que hay que tener acá es con las gestantes, en el tema de las gestantes hay que trabajar muy bien con ello, el tema de seguimiento y el tema de planificación familiar con las que quieran quedar gestando en esta época que estamos en transmisión, pero el manejo es el mismo, es cortar la transmisión a través de la eliminación del vector, estamos haciendo todas las campañas para hacer lo que se llama control vectorial, casa por casa, para matar el zancudo, los que están en el agua, digamos en sus recipientes, y luego casa por casa vamos a ir con fumigadores, para, valga la redundancia, fumigar todas las casas, eso se va a llevar a cabo en coordinación con las autoridades, el día de hoy al mediodía estamos teniendo las reuniones, con la alcaldesa ya he tenido dos reuniones porque nos preocupan las casas que no nos dejan entrar, el día que nosotros podamos completar al 100% este brote se va a controlar en más o menos 20, 30 días. ¿Esto tiene el agravante de todas las casas que resultaron inundadas tras la salida de los ríos en diferentes sectores de la provincia? Sí, mira, todo el contexto de las inundaciones, la lluvia, el calor, es lo que ha favorecido que este zancudo, digamos, se replique extraordinariamente, lo que debería ser, digamos, una replicación cada 12, 15 días, se replica cada 4 o 5 días, se multiplica, entonces es exponencial su multiplicación y eso está perjudicando que sea rápida, digamos, la multiplicación. Un solo caso, un zancudo le pica y pica 2 a 3 y eso se va diseminando rápidamente este brote, pero ya estamos tomando las previsiones del caso primero para organizar el servicio, sobre todo poloneo, que acá es donde llega principalmente la gente que está, los pacientes que están con la enfermedad y luego hay que organizar el hospital, porque al final de acá llegan al hospital si es que hay algún caso que se complique. En el caso de las instituciones educativas que no resultaron fumigadas, ¿cómo son? No, hoy día justamente está yendo el director de la UGEL para trabajar con él el tema de la fumigación, el hecho que empieza es todo, ya no podemos dejar escasas y también son instituciones, o sea, dentro de las instituciones también hay espacios donde puedan quedarse el vector, o sea, es todo, todas las instituciones públicas, casas, si hay fábricas, si hay, también tienen que ser tratadas. Se habla de un estado de inamovilidad de parte del sector salud y también la atención 24 horas del día, 7 días de la semana. Sí, estamos declarando la inamovilidad de todos los trabajadores del sector salud, estamos, digamos, anulando lo que son vacaciones, estamos anulando todo o limitando todo lo que son capacitaciones o que tenga que ver con movilización de personal para irse a capacitar o hacer talleres o qué sé yo. La atención en este establecimiento de salud tiene que ser 24 horas, la atención en el hospital también estamos garantizando las 24 horas con servicios diferenciados, donde el paciente que tiene tres cosas principales, el rash, o sea, todo lo que son las alergias que le decimos en la piel, principalmente ese es el signo que se puede, digamos, determinar que es de la enfermedad. Algunos vienen con fiebre o con dolores articulares, dolores musculares. Entonces, todas las personas que tengan estos síntomas, sobre todo el rash, la urticaria, la alergia que le dicen, tienen que venir a este establecimiento y hay un consultorio diferenciado donde lo van a atender, digamos, inmediatamente.